La capital de Colombia está de cumpleaños. La Bogotá, que en este momento tiene muchísimos frentes de obra, en la que muchos se quejan por la inseguridad y por la movilidad. Es el sitio que más ciudadanos en todo el país y fuera de él recibe, para darles oportunidades de trabajo y de prosperidad. Y fiel al estilo de la ciudad, la celebración incluye una gran variedad de actividades en las que el principal mensaje es querer y cuidar a esta ciudad. Santiago Doncel, cuéntenos cómo ha estado la celebración, qué planes hay. Cordial saludo a usted y a todos los televidentes. Bueno, me encuentro aquí en el Parque Simón Bolívar, donde se siguen desarrollando las actividades correspondientes al cumpleaños de la ciudad de Bogotá y también al Festival del Verano. Como ven, a mis espaldas está una pequeña copia de la Torre Eiffel, correspondiente también a la actividad de la noche parisina, que en contados minutos iniciará con un show de luces. Pero también les contamos que nosotros pudimos acompañar al alcalde Carlos Fernando Galán en un pequeño recorrido que realizó entregando horas y, por supuesto, en la Plaza de la Perseverancia. La celebración del cumpleaños de Bogotá inició en Monserrate. El alcalde, su gabinete y la banda sinfónica de Lidiprón entonaron el cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Bogotá! Las obras en la ciudad siguen avanzando, por eso en conmemoración del aniversario, junto con el director del IDU, Orlando Ambolano y María Fernanda Ortiz, directora de Transmilenio, inauguraron el puente peatonal en la troncal Molinos, ubicada en el suroriente cerca del portal Usme, donde se ejecuta la obra de ampliación en la Caracas Sur. Estamos aquí en el puente de Transmilenio de la estación de Molinos. Ustedes saben que esto es la prolongación de la Caracas, que va hasta el portal de Usme. Son 4.2 kilómetros. Es una obra que también ha tenido muchos retrasos. Nosotros llegamos a agilizarla. Hace unas semanas estuvimos visitando la obra. Estoy aquí con María Fernanda, estoy con Orlando. Y el compromiso fue hoy, en el cumpleaños de Bogotá, habilitar este puente de la estación de Molinos. Es uno de los puentes más grandes de Transmilenio, que va a servirle a cerca de 16.000 personas al día. Luego, en la localidad San Cristóbal, barrio La Victoria, verificaron los primeros avances de la segunda línea del transmicable que conectará el portal 20 de julio con este sector. Estamos aquí en La Victoria, en la segunda estación de lo que será el transmicable de San Cristóbal. Este proyecto, que tiene más de 15 años de haberse pensado para Bogotá, finalmente fue contratado en diciembre del año pasado. Lo recibimos en 5%, ya lo tenemos en 25%. Es un proyecto de 2.86 kilómetros más o menos, tres estaciones, 20 de julio. El alcalde Galán se encuentra aquí en la plaza La Perseverancia, celebrando por todo lo alto el cumpleaños de la ciudad. También habló con Cable Noticias y nos contó qué es lo bonito de la ciudad en estos 486 años. En esta parada compartieron la tradicional torta de cumpleaños, una cita con la diversidad cultural y gastronómica presente en este espacio. Sin embargo, Bogotá también está lleno de cosas muy positivas. Es una ciudad diversa, llena de talento, de gente que llegó aquí a buscar oportunidades. Estamos aquí en la plaza La Perseverancia, precisamente en el puesto de Mari, que llegó del Chocó, buscando oportunidades. Y ha construido, digamos, un proyecto productivo. Esta es la casa de todos, esta es nuestra ciudad, nuestra casa. La casa a veces tiene goteras, a veces tiene problemas, a veces se daña la luz, a veces se daña el baño. Pero es donde hemos vivido los momentos más felices de nuestra vida. Entonces, reconozcamos eso, cuidémosla. Como reflejo de que es Bogotá, fue un día lleno de diversidad, cultura y obras. Ingredientes de la celebración y de la ciudad que apuntan a un mejor futuro. ¡Suscríbete al canal!